¿Qué, Brons? Mañana es un gran día. Mañana es el Enteiday. ¿Qué pasa, qué, Brons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, en el día de hoy, ¿qué os lo que os traigo, qué, Brons? Pues en el día de hoy tenemos cómo prepararnos, ¿vale? Cómo prepararnos los trucos, consejitos que vamos a utilizar para vencer a ese Enteiday, que es su día mañana. Mañana es el Enteiday, ¿vale? Es un día que vamos a pasar tres horas de una manera frenética, ¿vale? Los que vayamos ahí a hacer raids a muerte, ¿vale? Y también los que vayáis a hacer, aunque solo sean los cinco pases gratuitos, ¿vale? También es un día especial, ¿vale? Porque es que con esos cinco pases te tiene que tocar. Desde aquí os envío la mejor de las energías y la mejor de la suerte para que os toque a todos tres o cuatro Enteis Shinies, claro que sí, que, Brons. A ver, Enteiday. ¿Qué significa eso, que, Brons, que durante tres horas de cuatro a siete de la tarde, en tu horario local, ¿vale? En el país donde estés, de cuatro a siete, vas a tener en todas los gimnasios raids de Enteiday. ¿Qué pasa, Brons? Que va a salir con posible Shiny. Posibilidad de Shiny. Nos regalan cinco pases gratuitos a cada uno de nosotros. Si nos guardamos el día anterior, tenemos seis oportunidades para conseguir a Enteiday Shiny de manera gratuita. Después también, pues bueno, existe la posibilidad de pagar pases, ¿no? Ir a muerte a por un Enteid, que básicamente es lo que haré yo. Si no me sale lo de cinco o seis, pues intentaré traeroslo como sea, ¿vale? Intentando, pues, hacer muchísimos. Ya veremos, a ver. Os voy a explicar los consejitos, ¿vale? El 100% de IV, con qué tenemos que ir a por él y demás. Y los consejitos para, pues bueno, intentar hacerlo de la mejor manera posible. Si vais a hacer muchos y si no, pues también de la mejor manera posible, aunque hagáis solo los gratuitos. Entonces, empecemos, ¿vale, Gibrons? El 100% de IV es el 1984. Si os sale de 1984, si no tenéis el tipo potenciado, ¿vale? Es 100%. Relajaros, parad, dejad de hacer cualquier cosa y no tengáis prisa por hacer otro. Intentar capturarlo sí o sí. Si está potenciado por el clima, ¿vale? Como es tipo fuego, pues sería soleado. Sería 2480 el 100% de IV. ¿Vale, Gibrons? Lo mismo, si sale 2480, relajamos, tiramos bien, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible porque tenemos un Pokémon 100% de IV y es difícil de conseguir. ¿Cómo vamos a afrontar este, básicamente, contra Entei, ¿no? Las incursiones. Pues, básicamente, Entei es un Pokémon de tipo fuego, que es lo que significa que es débil contra tierra, es débil contra roca y es débil contra agua, ¿vale? Al ser fuego. Y, de la misma manera, tenemos que tener Pokémon con esos tipos, ¿vale? Y, sobre todo, Pokémon con ataques de esos tipos para ser súper eficaces. De la misma manera, no ir con Pokémon de tipo hielo, con Pokémon de tipo fuego, con Pokémon de tipo planta, acero, bicho o hada. ¿Por qué? Porque seremos no muy eficaces. Entonces, no le haremos prácticamente daño y no recibiremos esas Honor Ball extras por daño, ¿vale? Por daño, así que lo que nosotros queremos es muchas Honor Balls y que caiga rápido. Y para realizarlo así, tenemos que ir con Pokémon que sean súper eficaces, ¿vale? Y que hagan mucho daño. Tierra, roca y agua. Keybron, dime qué Pokémon utilizas. ¿Puedes utilizar? Pues, mira, podemos utilizar rampardos, por ejemplo, ¿vale? Con antiaéreo y con roca filada. Con ataques de tipo roca, por ejemplo. Podemos utilizar Kyogre con cascada e hidrobomba, ¿vale? Con ataques de tipo agua. Podemos utilizar Garchomp con ataques de tipo tierra. ¿Vale? Keybrons. También podemos utilizar Yardos, por ejemplo, ¿vale? Con ataques de tipo agua. Podemos utilizar Groudon con ataques de tipo tierra, sobre todo también, ¿vale? Flatshell, un Pokémon que tampoco, bueno, se puede utilizar perfectamente. También podemos utilizar, por ejemplo, Sharpedo. Cualquier Pokémon de tipo agua, ¿vale? Le hará bastante daño. Tiranitar con antiaéreo y roca filada también con Pokémon de tipo roca. Feraligator. Blastoise. Un montón de Pokémon de tipo agua que tenemos. También tenemos a Riperior, por ejemplo, con ataques de tipo tierra. Todos estos seremos súper eficaces. Y además, más de uno de los que os he dicho, aguantan bastante bien los golpes, ¿vale? Como, por ejemplo, Riperior es un tancazo, ¿vale? Groudon es un tancazo. Kyogre es un tancazo. Yo que sé, tenemos un montón de Pokémon, ¿vale? Y unos así que más o menos, para que os hagáis una idea con lo que tenéis que utilizar. Bastante facilito. Tenemos cinco pases gratis, lo he dicho, ¿vale? Acordaos, ¿vale? A la que hagáis una, entreéis en otro gimnasio y os darán otro. En otro gimnasio os darán otro. Hasta cinco. No hace falta que hagáis en teis. Durante todo el día vais a tener pases gratis. Si queréis hacer otro tipo de incursión, la podéis hacer gratuita. Da igual, ¿vale? Pero eso. Y si os guardáis uno, pues podéis hacer seis. A veces, a veces, al día antes o el día después, suele haber también cinco pases gratis. Lo digo para que lo probéis, ¿vale? Si hoy hay pases gratis, que podría ser, que no creo, ¿vale? Pero bueno. O si el lunes, ¿vale? Después de este en tei day, a veces, parece que nos dan unos pases gratuitos. Así que probadlo, ¿vale? De buena mañana, cuando os levantéis, oye, vais ahí, hacéis una raid y giráis otra vez. Uy, a lo mejor suena la flauta. ¿Quién lo sabe, vale? Voy a dar consejitos para los que hagamos incursiones a muerte y para los que no. Tanto para los que hagamos incursiones a muerte como para los que no, recomiendo trozo de estrella y huevo suerte, ¿vale? Porque vamos a hacer un montón de raids. Tenemos la experiencia doble de las raids y demás, que esto puede venir muy, pero que muy bien. Son 20.000 más el huevo suerte. Son 40.000 por incursión. Si hacemos muchas y tenemos 6 huevo suerte durante estas 3 horas, no, 3 huevo suerte es porque dura del doble, dura en una hora más, puede ser impresionante, ¿vale? Puede ser impresionante. Así que, recomendación, trozo de estrella y huevo suerte. Y ya que estáis con trozo de estrella y huevo suerte haciendo raids, mi otra recomendación básica es que uséis la Pokémon GO Plus si la tenéis por el camino. ¿Por qué? Porque podéis ir girando paradas y capturando Pokémon mientras estáis haciendo raids. Así que la experiencia y el polvo estelar será mucho mayor, ¿vale? Esto es para tanto los que hagáis solo 5 como los que hagáis muchas. Para los que hagáis muchas, ¿vale? Para los que hagáis muchas, bueno, y para los que no, vaya piña si sale Shiny. Que no se escapa, ¿vale? Tendremos doble de caramelos, así que vaya piña si sale el Shiny, ¿vale? Esto tanto para unos como para otros, da igual. Y ahora voy a pasar un poquito a explicar los que hagáis muchas, los que queréis hacer muchas para conseguirlo sí o sí. Aquí ya tenemos que ir a una gran ciudad donde hay muchísimos gimnasios que hay bronce y sobre todo la táctica de no encerrarse. Tenemos que bordear la ciudad, ¿vale? De una manera que vayamos haciendo gyms y no quedarnos, por ejemplo, encerrados en el medio y que todos los de alrededor los hayamos hecho y que para ir al siguiente tardemos 15-20 minutos andando. Eso es fatal porque son 15-20 minutos que podemos perder. Entonces, recomendación, juntaos antes, haced una rotilla escrita, ¿vale? Para que nadie tal, o sea, primero este gimnasio, luego este, luego iremos a este, a este, a este, a este, a este. Más o menos calcular lo que tardáis para hacer en 3 horas. Y a muerte, quebrons, no encerrarse. Otra recomendación, a más gente vayáis más rápido, caerá, ¿vale? Entonces más rápido podréis ir a por el siguiente, eso para los que vais a hacer muchos. Contad con el máximo grupo de gente que podáis ir juntitos, hacer la raid, pim, pim, pim. Y bueno, ir esperándoos, ¿vale? Ir esperándoos. Oye, si a uno todavía no lo ha capturado, oye, pues lo esperamos, que tampoco pasa nada. No nos vamos ahí a darlo todo demasiado, ¿vale? También hay que contar por la gente. Y mi otra recomendación es lo que yo suelo hacer, que es el pacto del Shiny, ¿vale? Si vais 10 amigos juntos a hacer raids, todas las que puedan, cuando 9 ya tengan el Shiny y a uno le falte el Shiny, oye, no digáis, ya lo tenemos, ya no hacemos más. Queda uno, ¿vale? Queda una persona, no se puede quedar tirada, ¿vale? No se puede quedar tirada, vamos todos a una. Somos comunidad de Pokémon GO, siempre unidos ahí, a muerte, y no lo dejamos tirado. De la misma manera, si acaban las 3 horas y uno ha conseguido 3, el otro 2, el otro 1, 1, 1, 1, 1, y hay 2 personas que no lo han conseguido, los que han conseguido 3, o los que han conseguido 2, tienen que pasárselo obligatoriamente. El pacto del Shiny. Te puede pasar a ti que tengas 3 y que tengas que dar uno, pero también te puede pasar que no tengas ninguno y que te pasen uno. Así que mi recomendación es, entre todos, por lo menos que hayan tanto Shinies como gente ha ido en grupo. ¿Para qué? Para pasárnoslo, no hace falta que haya prisa, ¿vale? De pasárselo al momento, sino que, oye, con la amistad, cuando la tengáis al 4, o cuando haya oferta de intercambios o lo que sea, pues se hace, ¿vale? Pero ese Pokémon tiene el nombre de la persona que me lo ha conseguido. Ese es el pacto del Shiny que a mí me gusta hacer, porque no me gusta que nadie se quede sin el Shiny, por lo menos del grupito que hemos estado. Es feo que uno consiga 3 o 4 y el otro no consiga ninguno, así que... No lo sé, es un pequeño pacto que aquí en Matarol lo hacemos, sobre todo los que vamos juntitos, ¿vale? Y, bueno, los grupos que se van haciendo, yo creo que es una buena opción para que todo el mundo consiga Shiny y no se quede sin él. Keybrons, estos son los consejitos que os puedo dar. Poco más os puedo decir, ¿vale? Es un gran día, es como un community para mí, ¿vale? Son 3 horas frenéticas. Esto me estresa más, os lo tengo que decir de verdad, me estresa más estos días que los communities, ¿vale? Porque estos días es sí o sí 3 horas para conseguirlo, y en un community seguro que algún Shiny cae, ¿vale? En cambio en estos, a lo mejor te haces 30 raids y no te cae, y estás ahí que es una pena. Pero bueno, Keybrons, os deseo desde aquí, de corazón, ¿vale? La mayor de las suertes, ojalá todos y cada uno de los que estéis viendo este vídeo recibáis un Shiny y un 100%, o más de un Shiny o un Shiny 100%, que ya sería impresionante. Keybrons, espero que os ayuden mis consejitos, ¿vale? Los hago porque sé que a mucha gente le gusta, ¿vale? Y le refresco las ideas de lo que tiene que hacer durante estos días, y espero que ayude a alguien. Keybrons, un like de engordo siempre se agradece muchísimo. Comentad lo que os dé la gana, suscribiros si no estáis suscritos, activad la campanita para estar informados de todo lo de Pokémon GO en español de manera oficial, y Keybrons, mucha suerte en vuestro Enteidei, que tengáis un 100% Shiny, claro que sí. ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo.